Un cordial saludo a mis queridos visitantes y suscriptores que fielmente siguen este canal. En esta ocasión te contaré los beneficios de las flores de Bay. Al tratarse de remedios completamente naturales las flores de Bay, no tienen contraindicaciones ni interactúan con otros tratamientos médicos, por lo que son aptas para todos. ¿Tienes ansiedad, depresión o agotamiento? ¿Te encuentras bajo un estrés profundo? Hay un remedio natural, sin medicamentos fuertes ni inyecciones dolorosas. Solo necesitas la esencia natural de ciertas flores. Las llamadas flores de Bay, pueden tener un efecto maravilloso para combatir desarreglos emocionales. ¿La terapia de las emociones? Las emociones influyen en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Acaso no ha habido ocasiones en las que has tenido un día terrible en el trabajo, perdiendo documentos? ¿Tropezando con las mesas e incluso sintiendo dolores en todo el cuerpo? ¿No se te ha ocurrido pensar que se debía a tu situación emocional del momento? El Dr. Bay, planteaba que, para corregir una enfermedad física, es necesario primero corregir los problemas mentales y emocionales del paciente. Según su hipótesis, el estado psicológico de una persona influye de forma determinante en la aparición de las más variadas enfermedades. Pero, ¿qué podemos hacer entonces? Ahora pasemos a conocer los beneficios que nos brindan las flores de Bay, para nuestra salud, y sin más que decir empecemos. Muchos son los beneficios que se les atribuyen a las esencias florales de Bay, puesto que su principal objetivo es equilibrar la energía de nuestro cuerpo mediante la curación del problema emocional que nos afecta. En la actualidad, muchos estudios siguen poniéndolas a prueba, el motivo por el que estas flores han adquirido una gran notoriedad es porque, a diferencia de otros remedios, ofrecen los siguientes beneficios. No contienen químicos o sustancias activas que interactúen con otros medicamentos. Pueden usarse en individuos de todas las edades e incluso en mascotas. Sus efectos secundarios son mínimos. Resultan efectivas a nivel emocional. El ABC de las flores de Bay. A continuación, te presentamos los 38 remedios naturales del sistema floral del Dr. Bay, que comprende 34 flores silvestres, 3 flores de cultivo y, por último, agua de manantial. Esto te ayudará a seleccionar la esencia, o esencias, adecuadas para ti. Flores de la, a la E1. Agrimonia, apta para personas que ocultan sus emociones y que suelen tender a caer en adicciones. Estas personas también suelen buscar, obsesivamente, la aceptación de los demás. 2. Alamo temblón, ideal para personas que tienen un fuerte temor a la muerte o a lo, sobrenatural. También, ayuda a reducir las fobias y a saber enfrentarse a los imprevistos. 3. Haya, esencial para personas intolerantes que tienden a criticar y juzgar. Ayuda a la apertura de miras. 4. Centaurea, apta para quienes buscan complacer a los demás y son incapaces de decir, no. 5. Ser a tostigma, ideal para personas que no confían en sí mismas y que eso les lleva a cambiar constantemente de opinión. 6. Ser a cifera, esencial para quienes tienen miedo a perder el control. Ayuda a reducir los pensamientos irracionales y rumiantes. 7. Brote de castaño, importante para aquellas personas que tienden a tropezar con la misma piedra. 8. Achicoria, dedicada a las personas sobreprotectoras que tienden a dominar y manipular. Suelen tener una personalidad posesiva y egoísta, y se siente con frecuencia como una víctima. 9. Clemátide, indicada para quienes son incapaces de centrarse en el momento presente, que prestan poca atención y que sueñen despiertos. 10. Manzano silvestre, ideal para quienes tienen baja autoestima y tienen la sensación de que hay algo mal en ellos. Flores de Lealape 11. Olmo, apta para todas las personas a las que les abrumen las responsabilidades y crean que no son capaces de hacerles frente. 12. Genciana de campo, ideal para quienes tienden a ser pesimistas y a caer en depresión. 13. Aulaga, dedicada a las personas que sienten que han perdido toda esperanza. 14. Breso, ideal para quienes están demasiado centrados en sí mismos y no escuchan a los demás, sólo hablan. 15. Acebo, apta para quienes tienen mucho celos, desconfianza, envidia, odio y rencor. 16. Madre selva, indicada para quienes sienten nostalgia por el pasado y viven constantemente en el olvidándose del momento presente. 17. Ojarazo o carpe, ideal para las personas que se aburren con facilidad y que sienten que su mente está agotada constantemente. 18. Impaciencia, esencial para quienes viven demasiado deprisa y se caracterizan por ser impacientes. 19. Alerce, indicada para las personas que se sienten inferiores y que siempre piensan que van a fracasar. 20. Mímulo, apta para quienes temen situaciones concretas y conocidas, es decir, para quienes son tímidos. 21. Mostaza, esencial para las personas que sufren depresión y tristeza sin causa aparente. 22. Roble, indicada para quienes sienten que están luchando contra la corriente y que eso les impide descansar. Suele ser útil para quienes viven para trabajar. 23. Olivo, permite dar un respiro a quienes sienten que tanto su cuerpo como su mente están agotadas. Flores de la P a la Z 24. Pino, indicada para las personas que tienden a culparse por todo. 25. Castaño rojo, apta para quienes sienten un miedo atroz a que a sus seres queridos les suceda algo malo. 26. Eleantemo o jarilla, esencial para quienes sufren episodios de gran angustia y por las noches tienen pesadillas. 27. Agua de roca, apta para las personas demasiado rígidas y perfeccionistas. Les ayuda a ser más flexibles. 28. Esclerantus, ideal para quienes siempre están en dos extremos y sufren mucho por no saber por cuál decantarse, es decir, es imprescindible para las personas indecisas. 29. Leche de gallina, esencial para quienes sufren algún traumatismo tanto físico como mental. 30. Castaño dulce, apta para quienes están al límite del sufrimiento y sienten una gran desesperación. 31. Verbena, dedicada a las personas que sufren fanatismo y que suelen cargar con grandes responsabilidades y problemas a sus espaldas. 32. Vid, indicada a aquellas personas que tengan sed de poder, y para los niños considerados, pequeños tiranos. 33. Nogal, apta para quienes son incapaces de manejar las situaciones difíciles o a quienes les cueste iniciar nuevas etapas. 34. Violeta de agua, indicada para quienes se aíslan de los demás porque se creen superiores. 35. Castaño de indias, esencial para quienes tienen fuertes pensamientos obsesivos o rumiantes. 36. Wildoat, avena silvestre, apta para quienes no tengan objetivos o metas, y para quienes buscan con desesperación su misión en la vida. 37. Wildrose, rosa silvestre o escaramujo, ideal para quienes sufren apatía, desinterés y falta de motivación. 38. Wildoat, sauce, ideal para las personas que se sienten víctimas del destino y que suelen sentir resentimiento. 4 sencillos pasos para preparar los elixires florales de Bai. Preparar las flores de Bai, es muy sencillo. Solo tienes que seguir 4 sencillos pasos para elaborarlas. En el caso de que no quieras hacer esto, puedes acudir a cualquier tienda natural. Utiliza un frasco de 25 o 30 mililitros, estéril y con gotero y selecciona la tintura de flor que necesitas. Llena la cuarta parte del frasco con brandy preferiblemente, alcohol homeopático, vinagre o glicerina vegetal. Completa el resto del frasco con agua purificada. Agrega dos gotas de la tintura floral seleccionada y agita levemente. Ya sabes que flores de Bai, son las que necesitas. Muchas veces, se pueden juntar varias de ellas para que, al tomarlas, podamos resolver diferentes problemas a la vez. Te animamos a que las pruebes ya que las flores de Bai, no tienen ningún efecto dañino para la salud. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!